Durante esta tarde el presidente Sebastián Piñera hizo un importante anuncio respecto a la reforma previsional y a la ampliación del pilar solidario. El mandatario comunicó que van a ingresar una ley corta de pensiones, todo en medio de la discusión de un cuarto retiro de fondos previsionales. Luego de semanas de discusión parlamentaria respecto al cuarto retiro de fondos previsionales, este lunes Sebastián Piñera realizó un anuncio directamente relacionado con la reforma previsional, la que para el gobierno ha demorado mucho en su tramitación. Y se encuentra ya hace casi dos años estancada en el Senado, porque los pensionados no pueden seguir esperando. Y para terminar con esta larga y perjudicial espera, en los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley. Esta ley corta contempla tres ejes principales, un aumento de la pensión básica solidaria a 177 mil pesos para todos los jubilados, quedando así sobre la línea de la pobreza, extensión de cobertura del aporte previsional solidario de un 60 a un 80 por ciento, y que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia sean cubiertos por el seguro de cesantía. Hay gente que tiene que pagar el arriendo, ya dividiendo el vestirse y las pensiones no alcanzan. Siempre va a faltar, para los promedios de sueldo que tenemos en Chile siempre va a faltar. Una persona que gana 400 mil pesos, saca las cuentas por 40 años, quizás salga como 70 mil pesos una pensión bajísima. Para todos los que hemos trabajado tantos años y recibir una pensión es muy baja. El proyecto pretende favorecer especialmente a mujeres, clase media y a trabajadores con lagunas previsionales. Pese a que se ha valorado esta modificación al sistema de pensiones, desde el Congreso hay opiniones divididas. Es al final del día un acto de realismo político, porque va a permitir desentrabar la reforma, hablar ahora de una ley corta de pensiones. Me parece insuficiente y tacaño, me gustaría que hubiese espacio a conversar y poder mejorarlo en el trámite legislativo y al mismo tiempo mandarle el mensaje al gobierno de que si con esto pretenden frenar el cuarto retiro están muy equivocados. También deberíamos revisar la tabla de mortalidad, de disminuirla de 110 a 85 con un seguro de longevidad. Poder aumentar también la pensión máxima que pueda recibir aporte del Pilar Solidario. Creo que esto puede ser visto por la ciudadanía como un método desesperado para frenar el cuarto retiro. Desde el gobierno aseguran que el proyecto será financiado a través de la eliminación de extensiones tributarias que supuestamente no están justificadas y ya anunciaron que ingresará con trámite de urgencia al Congreso.